Realmente la salsa, ay que rico, es que a mi me encanta la salsa, es un ritmo que se disfruta, un ritmo para emocionarse, siento yo Es un género que desde su inicio, en diferentes partes de América Latina, lo que fue Cuba, Puerto Rico También en gran parte Estados Unidos, y alcanzamos esa proyección de la salsa, alcanzando prácticamente todas las naciones Hasta una orquesta que se llama la Orquesta de la Luz, que son japoneses, son japoneses y ellos tocan salsa y usted los escucha, que son buenos, buenísimos Yo quisiera saber, si desean contratarte Luisito, dinos a que numerito Bueno, pueden contactarme al Whatsapp, sería 6409-9531, con este servidor Luisito Mora para todos ustedes Ahí está el numerito para que usted lo anote para contrataciones, quisiera saber si el show es variado un poco de todo, que tipo de música cantas Eso es importante, porque eso pues influye a la hora de una contratación, tal vez de una empresa, buscan un show un poco más maduro, no lo sé ¿Qué tipo de show brindas? Bueno, en realidad Dios me bendijo con tener el talento de ser versátil en la música Y pues cantamos desde reggaetones, bachatas, hasta los boleros más viejitos y la salsa más nueva De todo un poco, también hago eventos en bares pequeñitos, en música romántica, especiales de Ricardo Montaner, Álvaro Torres, de Tiziano Ferro, de Alejandro Fernández, de Alejandro Sanz Y diferentes, bueno, y hay un especial también de Marc Anthony Ay, Marc Anthony, parece en viernes, por favor, complacencias Quisiera saber, porque dijiste que es reggaetón, y eso me llamó la atención ¿De quién canta el reggaetón? No, no, de lo que, no, es que tampoco voy a decir así, porque en realidad es un género Y pues, a los oídos de los demás es bonito No, no, en realidad es un género que está pegando Entonces, uno tiene que complacer al público Si, hasta Thalia está cantando reggaetón, diga Sí, sí, por supuesto Hay que cantar reggaetón Ya, ¿no han escuchado la nueva canción de Paquita, la del barrio, no? Ah, no me digan reggaetón No, no, son mentiras No, este, realmente que sí, los artistas tienen que ser versátiles, tienen que hacer un poquito de todo Yo siempre lo he dicho, el que no le hace un poquito a todo, pues al final de cuentas no pega Porque el gusto, para gusto los colores y por los gustos son muy variados Así como a mí me pueden cantar la salsa Otra persona puede decir, uy no, salsa no, qué aburrió Pero bueno, yo la amo Entonces, para gustos diferentes, pues ya saben que aquí tenemos artistas versátiles Que pueden interpretar Lo que tú le pongas, bueno, yo iba, ya cuando Luisito dijo que él cantaba reggaetón Ya yo le iba a hacer buscar una canción y cantarla aquí mismo Para ponerlo a ver si perreaba No No, no A mí me encanta ponerlos a ellos a sudar frío No, no, más bien, más bien, cuidado, le sale al revés Ay, Dios mío Bueno, eso fue promesa entonces Invitación para reggaetón Vamos a tener que hacer un programa urbano Invitar artistas a los que no estamos acostumbrados a ver cantando urbano Uy, estaría buenísimo No, no, no Bueno, para los artistas yo tengo un montón de artistas urbanos Un gusto Sí, pero es que sería como chido haber gente a la que nunca has visto un urbano Que usted diga, ¿qué qué? Ah O sea, que usted lo que investiga, no, jamás Hay que hablar con el gordo a ver si lo traemos ahí Bueno, ahí le dejamos una propuesta sobre la mesa al gordito regalón para que la considere Sería algo como que muy vacilo, muy divertido Y estoy segura que a la gente le daría como esa picardía Y decir, ¿cómo que voy a ver a fulanito, a tal artista? No, jamás, él no canta eso Bueno, yo siempre he dicho, el que canta, canta de todo Porque al final de cuentas dije, cantar es cantar, el género que te pongan Pues sí, de eso se trata, ¿verdad? Aunque no les guste Aunque no les guste Pero bueno, ya sabemos que hay un show A Bad Bunny no le gusta cantar y lo hace Sí Un chascarrillo, un chascarrillo No, no opinaremos nada, ¿verdad? Es el compositor del año Del año, sí, no vamos a opinar nada A mí en lo personal No, no, son gustos No, a mí sí me gusta el reggaetón Mi familia lo sabe De hecho, hace unos días hubo una reunión en mi casa Con dos mejores amigos Y uno de mis mejores amigos estaba asustado De ver que mi hijo de 13 años y yo No sabemos las mismas canciones Y las cantamos a dudo Y decía mi amigo ¡Qué chiva tener una mamá como usted! Que se sepa las mismas canciones que uno Y pueda disfrutarlas, ¿verdad? Pero, como les digo, el gusto es variado Porque para gusto de los colores Creo que tal vez por eso los artistas han tenido que venirse Adaptando a que la vida es así No, y ahora con esta medida Bueno, tenemos que aprender a hacer de todo Sí, porque si sale un show, diga de ahí La platica no me cae mal No, la platica no nos cae mal a ninguno Yo creo que todos los artistas estamos buscando trabajar Así que si usted tiene un evento Póngase en contacto con nosotros Podemos recomendarle Bueno, a todos estos muchachos Que vienen aquí al show del Gordo Regalón A cantarnos Y yo quisiera saber, porque yo sé que usted está ansiosa Por seguir disfrutando ¿Qué más nos vas a cantar? Bueno, hay una canción Que me gusta mucho ¿Verdad? Que ahí estuvimos Que escogimos Para Salud para Teto Que está Al otro lado ¿Por qué? Porque hizo ese movimiento Teto No, no Teto Teto es un amigo mío Desde hace muchos, muchos años De hecho Teto me conoció A mis inicios Como caraboquero ¿Recuerda Teto? Como caraboquero Sí, sí Allá en un bar En San Francisco Ay San Francisco Qué bueno Esos momentos Y De nuevo Pues ahí lo conocí Y Hicimos amistad Y ahora que nos vimos Lo primero que hicimos fue Hacer mongolo Ponernos a bailar solos Y ya después nos saludamos Pero fue así Tenemos años de no vernos ¿Verdad Teto? Y nos saludamos Así Vieras que yo me metí una frase Y la voy a compartir Y la voy a compartir con ustedes Original Original Apunte Guarde en su mente Y no olvide Y después le voy a explicar El porqué Porque muchas veces Ah ma Es nada que ver Es la vara Como el buen tico Siempre hay que estar feliz Porque uno no sabe Cómo anda el payaso Cómo anda el payaso ¿Qué nos vas a cantar? Tiene que ver con la frase No, no No Si usted sabe que el payaso Está triste Usted no le va a dar gracia No Porque no No va a ser gracia Ok Entonces siempre Siempre hay que andar feliz Porque usted no sabe Cómo anda el payaso La felicidad que venga de mí Exacto La felicidad tiene que estar Dentro de uno Entonces Cualquier cosita Que pase Usted no tiene que darse cuenta De lo que está sucediendo Allá afuera Usted siempre tiene que estar feliz Y muchas veces Uno tiene que Que sentirse agradecido Con lo más mínimo Que Dios nos da Porque son cosas muy Muy grandes Y muy importantes En nuestras vidas Palabras Palabras del corazón Dice Teto Es que Hay gente Ustedes están escuchando ¿Verdad? No, no Teto conoce Muchas facetas mías Esa musiquita No sé Fue como casi Que hasta bullying No, no Teto sabe que yo Soy una persona Seria Seria Y pues Esa es la frase Guarden su mente Y no olviden ¿Verdad? Está muy bonita De hecho me gustó La reflexión Ah bueno Qué dicha Pero no me has dicho Que nos vas a cantar Hay un tema Que se llama ¿Verdad? 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 ¿Verdad?